Continúo con esta misión de querer tener el cabello de forma casera Uy estoy lastimado acá Tengo sangre en la cara Bueno tuve un accidente Hace un rato me golpeé contra un perfil de acá de la cocina Abrí acá y me golpeé con eso acá Y mirá como me tengo acá Bueno pero no importa Ahora me voy a tener la cabeza Está todo preparado para grabar esto Tenemos puesto acá el aire de luz Una cámara Ahí tenemos la otra cámara de acá O sea vamos a hacer una cobertura completa Mis asistentes Están mis asistentes Las chicas que van a hacer realidad esto de la tintura Uy me cerraron la puerta en la cara Así que bueno En breve va a comenzar la gran tintura de cabello Bueno ahí empezamos a lavar Bueno les cuento como va a ser más o menos esto Acá está la Pichu que va a estar de asistente ¿Qué va a estar haciendo Pichu? Cebando mate Cebando mate y haciendo algunas tomas extra Exacto Por otro lado tenemos acá a la ingeniera Agustina Que va a estar en la parte técnica Que se va a encargar de la mezcla Va a seguir las instrucciones que nos pasó Emily Miranda Moda recién ¿Qué? 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 Sí nos pasó recién la mezcla Ah, Emily nos estaba aconsejando Claro, exactamente Bueno y ahora contanos a buscarlo cómo va a ser ahora La verdad es que no tengo idea Lo que va a pasar hoy es que me voy a tener el pelo de blanco Vale, estamos armando la preparación Acá están armando la preparación en un costadito Es mío, ¿no dijiste él? ¿Qué? Bienvenido Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Mi nombre es Daniel Recinto Y hoy estamos venidos por dos diosas terribles diosas Y van a estar haciendo una tintura en el cabello Van a estar cambiando el color del pelo Vamos a ver cómo sale Ley a tu Ya está terminando bien el producto, ¿no? ¿Para? ¿Tú a dios? Sí Lo veremos cuando terminamos No voy a 30, era Sí, pero ¿sabes? Pero bueno, ¿cómo es que dijo que tenía que poner? Primero hay que mezclarlo, te calmas Oh O sea Ah, ¿cómo lo vas a mezclar? A esto sirve tipo batido que vos haces tipo Así? Vamos a enfocarte acá Ahí tipo Vamos, vamos me voy a poner el pilotín a ustedes parece que me reten así que me dan en esta forma a mí que soy tan bueno gasto y ya preparado en el cuarto qué pasa se pico me parece que no puedo permitir que me olvides un vídeo estoy exponiendo mi cabeza para hacer este vídeo este video es una poronga ese video es por mi cumpleaños ese video por mi cumpleaños se me está rebajando no llego no tengo nada que me motive hacer esto en silencio es una verla esa es la realidad te hago todo mi corazón ponete música ponete los bluetooth ponete los auriculares así son estos se viven matando la concha de la vaca el copyright viviste haciendo videos reaccion de musica eso no lo puedo monetizar justamente lo va a hacer el tipo con tema chicos ahora ponemos música ahí ya puse ¿cuál es? LCR11 la puta madre dale sentate ¿me prendiste el bluetooth? ¿está prendido? pero debe estar conectado en tu teléfono ¿se conectó? dale ¿se conectó? no, no aparece directamente y amigos que esto se pasa si se pasa se quema el pelo ¿estás controlando el tiempo vos? no te puse nada dos centímetros de la raíz dijo que no tengo que tocar entonces pero empezá tipo por acá en el baño con un baño pinto negro ah lo sé ahí lo viste sí vamos Demi a por todo equipo jajajajaj esto puede salir muy bien o muy mal bueno esto va a ir para la sección beauty de Demi sí ¿ olora qué viene? a ver te mata si 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 bueno vamos a empezar abre un poco abre un poco bueno vamos a empezar con unos mecheros hacemos la prueba en un sol Ella dijo que primero las raíces no deberíamos tocarlas, dos centímetros dijo que había que dejar las raíces. ¿Ya arrancó esto? Sí. Ay no. Me peiné acá. ¿Para qué se iba a peinar? Sostenelo vos ahora. Tiene como una punta filosa esto. Aún lo usa para peinar su crequillo. ¿Vos lo usas así? ¿Y por qué tiene la punta? Para hacerte la raya. ¿Cómo? ¡Qué raya! ¡Qué raya! ¡Qué raya! Mirá. Es interesante porque es popularmente. Perdón me te metiste siempre. Vos fijate esta parte de acá es muy punzante. Yo te lo di por ahí la pongas. Tenía un minuto que voy a... ¿A traerle un mate? No, de mierda. No puedo tomar mate. ¿Por qué no puedo tomar mate? Porque no podemos compartir el mate. Pero si es el mismo mate. Vos tenés otro mate allá. No, porque Agustina ya salió tomando este mate, estúpido. Y yo tomamos el mismo mate. Si vivimos juntos. Claro. Me encanta cuando Agustina se concentra, te juro por dios. Siento que las cosas van a salir bien. Vamos a estar concentrada. Está sintiendo... No, porque ella como se concentra ahí, se concentra, se concentra. Aparte ahora que está en Picasso, o sea... ¡Olguiaste! Ahora que te mostramos las obras de Abus, las muestro. Les comento, Agustina está iniciando una carrera de artista plástica. Por el momento no sacó ninguna obra que digamos, bueno, esta es la obra de María Agustina hace cuantos. Pero hizo muchos bocetos porque estaba justamente aprendiendo. El tema es que sus bocetos son tan geniales. Son obras... No, en serio te digo, boluda. A mí me gustan mucho. Hoy me la decidiste. Pará, me la preguntar. Hoy se la decidí. Solete de punta. No, no, no. Caen solete de punta, no. Caen solete de punta. Caen solete de punta. Claro, estaba lloviendo con todo. Espectadores, votemos. Pero mantenés la intelía, Pichu. ¿Cómo? Son una poronga. Bueno, a ver, mostrenos ahora. Acercalos a la cámara. Escuchame. Este es como el A, hace la descripción de mi amor. Ese me parece... Solete de punta. No, no, no. Esa es una pared, es un mural. Eso. Para que vos lo puedas poner en tu pieza, por ejemplo. Es una trama. Yo creo que está bueno. Yo este lo apruebo. Este me gustó, este me gustó. La combinación de colores. La combinación de colores. Pero vos fijate que Toti tiene un porqué. Mirá, vos mirá, quiero observarles el dibujo. Todo en este dibujo tiene un porqué. Este fondo, este fondo tiene un porqué. Porque combina perfectamente con este marrón. Este tulipán. Son tulipanes en realidad. El que no se da cuenta de que son tulipanes es un demente. No me di cuenta. No sabía que eran tulipanes. Vamos a la segunda. El girasol solar. ¿Por qué girasol solar? Porque en apariencia aparece un girasol. Pero al mismo tiempo aparece un sol. Vos podés observar como los rayos de luz. Tendés acá magmáticos. Está lindo, eh. Salen del nubio. No está tan mal, eh. No, es buenísimo. Ey, chicos, discúlpenme. Pero para mí son horas de arte. No sé ustedes. En el caso de Ramos me guía, boludo. Posta. Y está practicando. Es la del protacho. Es la del protacho. Y vamos con este. Este es el que se lleva el premio. A ver. Bueno, este se llama soletes de punta. Acá está inspirada en la lluvia que no para de caer. Parece soletes de punta. Pará, o puede ser así o puede ser así. O sea, según. Depende, depende. Depende de donde esté el océano. Porque si son soletes de punta debería caer así, no así, boludo. No, porque esto puede ser la nube. Tal vez una nube gris, negra. Pero este color es verde. Yo no siento más casto. Bueno, está de propuesta la nube. Yo no veo. Pero qué les parece, chicos. ¿Le gusta el arte de María Agustina? María Agustina podés hacer un nombre artístico. María Agustina te gusta el arte. ¿Cuál sería tu nombre artístico? Esperá, es una buena pregunta. ¿Cuál sería un buen nombre artístico para Agustina? No sé, para mí María Agustina está bueno como nombre artístico. María Agustina. María Agustina. María Agustina. ¿Por qué Lukashuk? Es ruso, boludo. Sí. Pero yo la... Pero Lukashuk yo usaría más si fuera escritora. Es re difícil de escribir. Y bueno, pero es un nombre mal escritor. ¿Vos sabés cómo se escribe Lukashuk? Sí. L-H-S-T-U. ¡Eh! No. ¡Lucas C-H-T-T-H-U-K, boludo! Poné por la casa y lo aprendiste. Si lo escribo, lo sé escribir. Pero predecirlo no lo sé. Traeme y te lo escribo. Pará, lo voy a buscar. Lucas. Sé que la te no va. Yo recién te lo deletrie, boludo, dale. Ah, sí. Si no lo sabés escribir, te lo dejo escrito en rubio en la cabeza. ¿Ok? Te decoloro. Te decoloro. Hasta acá. Con mi apellido. Hasta acá fuiste bien. Esto no va. Esto no va. Y la U tampoco. La U tampoco. Lukashuk. C-H... Cállate. Dale. No le digas, Pichu. Si le decís, no tiene gracia. Lukashuk. Nunca llegué tan lejos de tu apellido. Más de la mitad de tu apellido escribió, boludo. Lukashuk. Escribilo y yo te digo cómo se escribe. No, boludo. ¿Cómo que la U no va? Lukashuk no es. Lukashuk es. Lukashuk, con K. Bueno, ¿cómo se escribe? C-H-U-K. C-H-K. No. Se escribe así, boludo, mirá. No es con la K. Amiga, yo me lo prendí con el transcurso de los años. Pero vos sigas en el mismo colegio que ella. No importa. Tiene una secuencia esto. No te lo digo más. No te lo digo más. Te lo dije bien cuatro veces. Gracias. Me estoy intentando. Bueno, no te enojes. Esto es normal, chicos. No se asusten. No te enojes. Bueno. Agresión no, eh. Lukashuk. C-H-T-C-H-U-K. ¡Nada que ver! Eh, amiga, lo escribí bien. C-H-U-K. Ese me faltaba. El C-H-U-K. ¿Cómo te escribí mi apellido? Camodeca. Es muy fácil tu apellido. Pichu, la puta madre. Es muy fácil tu apellido. Bueno, ¿y mi nombre? Pia. María Pia. Ah, muy bien. Me estás jodiendo, pelotuda. Es muy difícil escribirlo, realmente. Yo no lo escribo todos los días. No, yo tampoco el de Agustina, boludo. Me lo aprendí. No sé si alguna vez lo habré escrito. Ahora te lo tenés que aprender. Chata, ya me lo olvido más. De vuelta no puedo, boludo. Está agarrándolo, eh. Está como... Chema. ¿El cronómetro es pichu? No, todavía no. ¿O sí? No, creo que no. Cuando termine de pasarlo, que te ponga la gorra. Pues ya... Son cuatro y dos y te falta, falta todavía. Tienes que tenerlo acá atrás, Demian. Si no, hasta quedan acá rubia y acá otros colores, joda. Aparte después te tengo que dar en la... Sí, sí, en las raíces. ¿Entendés? No sé si estoy poniendo poco producto. Bueno, tenés un pote entero. Ponele. Metele. No es la cabeza nuestra, boluda. ¿Cómo? Como que no tenemos tanto pelo vos. O sea, vos no tenés tanto pelo. Mira todo el pote de tintura que tenemos para usar en tu cabeza. Y Agus está como... Siendo avara. Ah, si le queda mal... Le volvemos a pasar tintura. ¿Qué pasa, Zuri? Mirá, Zuri, lo que me están haciendo. Zuri, ¿a vos te pareces? Zuri, querés que te decoloremos? No, ni empeño. Zuri. Te preocupa por mirar, Zuri. Mira, está bien pensando que me están haciendo en su cabeza. ¿Pero va a quedar como en la foto? No sé quién es el de las fotos. No sé quién es el de las fotos. No sé quién es el de las fotos. Vos tirame del pelo que a mí me gusta. Te estás durmiendo. Me encanta que me te curo. Sí, a mí también. Me encanta que me tomen el pelo, boludo. Es como que decís... Ay, sí, boluda. Y haces tipo perrito. No te gustaba tanto el otro día. No te lo querías. Amiga, me coloraron tres veces el flequillo. Y tú es de las once de la mañana. O sea, no vamos a decir el nombre, porque yo lo quiero a mi peluquero todavía. Pero... Siete. ¿Qué te hizo en el pelo? Hubo percances. Pasaron cosas. Pasaron cosas. ¿Pero después lo solucionó? No, está bien. ¿Está mal? No, está perfecto. No estoy enamorada. Nada extraño. Tenía algo extraño. ¿Qué tenía? Me prequillo la baja. Yo les agradezco muchísimo. Estoy muy feliz. Estoy muy contento por la cooperación que está mostrando a mi amiga Agustina. Igual a ella le gusta pintar, así que... Sí, yo no la obligo a hacer cosas que no le gustan. Escuchá, le pongo atrás también. Es todo. Sí, sí. Ahora le tenés que poner atrás de lleno, de raíz. Acá. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Empezá a mandarle. ¿Vos decís que no le tiñamos esta parte? No. ¿Te va a quedar de otro color? No, sí. Pichu, hay que tener celada. Está aclarando, ¿eh? Sí, te estoy diciendo que está aclarando. Empezá a meterle el producto en las raíces. Claro, llevamos casi 20 minutos. Estabían las puntas, aclaran igual más tarde que la raíz de mía. Aparte vos sos medio rubiecito, ¿no? Claro. Te va a agarrar. Te va a agarrar. Mi problema es la pigmentación. Yo soy pigmentación rojita. Yo soy pigmentación rojita. ¿Ahora tiene que quedar rubio o blanco? Ahí más o menos quedó. Listo, listo. Empezá a darle pincelados acá abajo. Che, ¿en el cuero cabelludo? No sé. Bueno, no sé. Che, ¿qué onda el cuero cabelludo? Coménteme personas que están viendo este video. ¿Está bien que me lo estés poniendo en el cuero cabelludo? De puta madre. ¿Eh? Sí, cuando se ponen, te ponen. Sí, a mí me ponen en el cuero. Te ponen en todo lado. Ahora no lo tengo en el cuero porque no me tiño de raí yo. No, pero vos si querés lograr el blanco en todo el pelo. Claro. De raíz. Me está ardiendo, chicas, la cabeza. Está bien, te tiene que arder también. La decoloración arde. Ah, sí. Y cuando te pongamos el gorro, peor, boludo. Ah, sí. Para mí queda así o no? Con esa pintura. Sí. Nunca tuve el pelo tan cortito, boludo. Bueno, yo tampoco. Pero cuando te hacen las raíces. Sí, sí. No te pasan por todo así. Sí. Ya estamos en el baile. Ay, Dios. Y se queda pelado. Me encanta porque él me parece en este momento de la cirugía. Pará, estamos improvisando. O sea, me parece que era la arteria de acá. No, no, no. Me parece que era la crótida. ¿Estás seguro? Yo creo que vamos bien. Pará, van a ver buenos resultados. Podríamos haber un buliado igual, ¿no? Sí, la verdad. Pará. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Porque si lo aplicamos por todo el pelo, la decoloración con el calor... De a medias a puntas. ...en la cabeza de más de 25 votos. ¿Qué pasa? Claro, boluda. Acá está re lenta vos. Yo te decía. No compraste los pinceles. Yo te decía, pajera. Dale, dale. Dale. Dale, pichu. Pará, pará. La re puta madre. Con razón acá arriba. Toda allá hay colorando un montón. Bueno, pará, 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 pará. Dale, ¿qué pará? Dale, que se termina el coso, boluda. Dale, dale, dale. Qué piba, la puta madre. ¡Está quedando pelado! Dale, boluda, dale. ¿Dónde es el peineo, boludo? ¡Dame, pichu, dale! ¡Dale, pichu! ¡Dame, pichu! ¡Dame, pichu! ¡Qué peine, qué peine! ¡Dale, no mueves! Pero quiero peinarte la tintura mientras Agustina... Peinarme que me meta todo el líquido y me ponga la puta gorda. Dale, dale, dale. Eso, eso. Picasso, dale. Fuerza, rápido. Sacame esta bergui y meteme adentro. ¡Pará! Pará, 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 pará. Damian, espero no dejarte... Me está re ardiendo. Ay, Dios. Me está refregar y empezó a ponerla ahí arriba. La puta madre. Dale, dale, dale. La cucha de la vaca. Esto es un desastre. No, no, no. Porque ibas muy lento. Dale, es un desastre. Dale. Dale. Ey, estamos bien con el tiempo. Acá ya te está aclarando. Vamos, vamos. Sí, pero ahí vais leyendo 25 minutos. No pasa nada. No pasa nada. Dale, pichu. Dale, pichu. Tomá, te estoy pasando la tintura. ¿Tenés miedo? Sí, tengo miedo de que no me quede blanco. Que se pase la verga esta. Igual esto no te da el color amigo. No, esto me decolora. Tengo que... Esto no te va a dejar blanco. Te va a dejar más amarillento. Ah, ¿sí? ¿No me deja blanco? No. Para eso está la tintura. Yo pensé que esto me dejaba blanco y la tintura me daba el color después. ¿Está dando colores o no? No. ¡La concha del pato! Me está volviendo. No. Ahí va, ahí va, me dice, ahí va. Ahí va, me dice. Dale. ¿Dejá de llorar? Dejá de llorar. Dejá de sufrir. Ya no puedo verte más así. Aparte, no nos podemos guiar por lo que... Si no la chica esta nos hubiese dicho, che, mirá, no tenga la preparación más de tanto tiempo. Si, yo nos habría avisado. ¿Te entendés? Igualmente, igualmente... Peiname un poco porque me está matando el dolor en la cabeza. Pasame el peine este, por favor, me está matando el dolor. ¿El ardor? Si, boluda. Está bien. ¡La concha de la vaca! ¿Vos me estás viendo desde que me estás poniendo amarillo el pelo? Yo lo estoy viendo desde acá, boluda. Si, mi amigo, se te va a poner amarillo y después te tiene que ir aclarando más aún. No, no, no. No, no le toques porque vas a tener todo enredado. No se lo estés enredando, joda, al contrario. A quedar con mechones de mi pelo. Che, ya está eso, boludo. Ya me puse un montón de líquido en la cabeza, Agustina. ¿Estás cayendo mi pelo? ¿Estás cayendo mi pelo? ¿Tenés pelo? ¡No! ¡Se me cayendo mi pelo, boluda! ¡Idiota! ¡Ey! ¡Chicas, mi pelo! No, no. ¡Pará! Esto no puede estar bien, chicas. No, sí, está bien. ¡Pará! ¿Ya está? Ya pasó media hora. Yo, mía, estoy para ti hasta 6 horas, 8 horas en la peluquería. Y todavía pelada no está. Así que cerré el horno. ¡Ay, no! ¿Por qué me trato así? Sinceramente, amor. Bueno, boludo. Escucha. ¿Qué no podés creer? El maltrato que hay. Ay, amiga. Che, ya lo estoy viendo. Yo no puedo creer que me invitan por ahí. Dorado. Lo estoy viendo ya el pelo. Ahí va. Ya terminamos y le ponemos la gorra. ¡Qué bien! Y hacemos un corte hasta el próximo. ¿Cómo? ¿Cómo la gorra? Ya está desencoronada esto. Guachi, guau, boluda. Ey, si nos sale bien, en vez de vender ropa, pongámonos a teñir a la gente. Chicos, si nos queda bien. ¿Listo? Creo que ya está, eh. No perdés tanto pelo. Demian, yo pierdo mechones y mechones. Quedad tranquilo. No le saquen. Estás con el peine. Le sacás el polvo, Bobby. Y los pelos. ¡Ahhh! ¡No! ¡No, no! ¡Soy estúpida! ¡Quedate quieto! ¡Sacame no! ¡Se lo estoy sacando! ¡Yo lo saco! No sé cómo va a quedar, eh. Dame el tarrito, Demian. Y si me queda como el culo, la gente lo va a disfrutar, me parece, ¿no? Si me queda como el culo, ¿eh? ¿Quién les va a gustar más a ustedes? ¿Que me quede como el culo o que me quede bien? Acá según María Agustina, nuestra tinta plástica, me dijo que en 20 minutos... Esta va a ser mi primer gran obra de arte. ¡Ay, Dios! Me voy a quedar pelado. ¡El pelón! ¡Noooo! Demian el pelón va a ser... ¿Cuál es el shampoo? Bueno, ahora estamos en el barrio... ¿Qué shampoo? ¿El mío o el para esto? No, para esto. No, está allá. No, no, y este. Con este te la vamos. No, este es el mío, normal. Bueno, y este, el normal. Ah, está listo. No, ese le despegaste para el... No, el otro se pone... Pues, ahora no lo vamos a poner. Listo. Bueno, ahora estamos... La pichu me va a lavar la cabeza. Me va a sacar la gorrita y toda la gilada que tengo acá. Quedate quietito. ¡Oh! Amigo. ¿Cómo está el pelo? Yo creo que está... Bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Cerrá los ojos, eh. Ay, qué bien. Agua fría, mi amor. Ay, Dios. Yo creo que igual está bien, te va a agarrar un buen color. Demian, levanta un poco la cabeza que te saco la gorra ahí. ¡No! Soy Goku Super Saiyan. ¡Súcula! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo me va a arruir la cabeza? ¿Mucho? Sí, me re arruía. No, no. ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Tu cara! ¿Por qué? ¿Por qué ponéis esa cara? ¡Jajaja! Es que no sé si este color está bien. ¡Jajaja! ¿Y para qué me decís que si la gorrita? Por más duda. ¡Corre la gorrita si querés! ¡Para la gorrita! ¡Para que tú te currías! ¿Qué hago como me hace mi...? ¡Ay, qué lindo! ¡Por favor! Mi peluquero. ¡Ey! Agarró bien, ¿eh? Sí, sí. Me siento re Goku, boludo. ¡Super Saiyan! ¿Qué hago como me hacen en la brutería? Los masajitos capilares. Con la yema y luego con las uñas. Con el cepo. Che, igual, tío, me gusta, ¿eh? ¡Gracias! Bueno, acá estoy saliendo con mi turbante puesto. Tengo ya hecho el proceso químico en mi cabeza. Donde se despigmentizó mi cabello. Y bueno, ¿quieren ver cómo quedó? ¿Quieren ver el resultado final de esto? ¡Boluda! ¿Lo que es esto? ¡Ey! 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 Me siento medio apajoso. ¡Ey! 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 Ahora voy a secarme un poquito el pelo. Para poder hacer la siguiente parte de esta pintura. Porque no es solamente quedar como Goku. Tipo a nivel Super Saiyan. ¿Me entendés? Ahora me seco el pelito. Y me lo... ¿Me hará más viejo el pelo blanco? ¿O me rejuvenen ese lado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué onda? ¿Cómo me va a quedar el pelo blanco? No adelantes el video. No seas careta. Mirátelo todo. Mirá como me seco el pelo. Es muy importante... ¡Que te roben! ¿Cómo que te roben? Que yo... Que te sigan a vos, claro. Acá Picasso. María Agustina Picasso. Me están diciendo que te sigan. Vayan, síganla. Con sus redes sociales. Que quiere ser influencer. Dance influencer. Espera, espera. Ella quiere ser dance influencer. Quiere ser influencer del baile. No saben cómo baila. No saben cómo baila. ¡Ey! Seco está mucho más rubio, bol***. ¿Pusiste crema en Suárez? No, no, no. Ah, porque dijo que hubiese estado bueno con ella. Ah, sí. ¿Hace la misma licor? Pero yo pensé que era final tipo. Después tendrían a hacer todo. ¡Ahhh! Lo bueno es que después de un tiempo me queda así el pelo. Se me va el color y me queda así. ¿Qué es esto, amiga? Ya estoy rubio. Miren cómo me queda el pelo, che. Miren, eh. ¡Ausap! Estoy hablando bien, pero me quedó impresionado. Mirá, mirá, mirá. ¿Vos querés sacar el coso? ¡Mira lo que hice! ¡Dale, mi amor! ¡Que la mezcla! ¡Que la mate mate chocolate! ¿Agustina? ¿Qué? Está haciendo mucho bardo. Está saliendo grabada. Ahí te aviso, eh. O sea, tus pechorías, estoy haciendo grabada. ¡Este va! ¡Claro! Estaba en el primer plano ahí. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Me haces hablar pelotuda. Porque estás sensible ahora. ¡Oh! Me está tirando el pelo. Me tira. Aflojar. ¡No! Aflojar un poco. Está re fuerte. Deme antes. Eh... Si vas a empezar con pretensiones. A ver. ¿Ya le está guiando blanco? No creo. Dale. Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. ¡Pará! ¡Idiota! ¡Me voy a ayudar! ¡Pero mira! ¡Tenemos un pincel solo! No, bueno, pero alentá aunque sea pichu. No, pero mostrales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pelazo! ¡Qué pelazo! No, no me lo dijo que es. Las mandan esas estilistas buenísimas. El tema es que es media lenta, me dijo. ¡Dale! ¡Para Demián! ¡Ahora te lo vamos a dejar más tiempo! No el tiempo que vos nos digas, eh. No, me estoy diciendo en serio, Demi. Igual si vamos a decir que sigue ahí en la película. Claro. Decí que sigue ahí en la película. No hicimos nada de... Hicimos una película con Yaji. ¡Pero éramos re chicos! ¡Ay! ¡Se lo robaron! Ella era mi esposa y la mataron en mis brazos. No, pará. ¿Te mataron en mis brazos? ¡No! La que te metí en la calle, muerta, que yo estaba llorando. ¡Me encontrabas! ¡Me violaban en la calle! ¡No! Pero yo te agarraba, te agarraba en la calle. ¿Vos estabas en la calle litirada? ¡Eh! ¡Eh! Pero no tengo idea de nombre de ninguno. Si alguien se acuerda de esta obra de teatro, nos pasa el video, por favor. ¡No! Es algo que te debería tener mejor. No, pero porque tuvimos mucha curiosidad. Hicimos una peli. ¿Nunca vieron? Una peli. Nunca lo vimos. Nunca vimos el resultado. Bueno, acá ya está revisándolo. Estoy todo bien. Estoy todo perfecto. Yo lo estoy viendo de otro color ya el pelo. No sé ustedes. Sí, sí. Está tomando color, eh. ¿Qué onda de las raíces? Es mala. ¿Bien cómo vienen las raíces? Porque es como lo importante. ¿Viste lo que dicen? No, en teoría son por partes. Las raíces es lo que más rápido se corona porque estás más cerca del cuero cabelludo. Claro. No, al estar cerca del cuero cabelludo el calor que sale de tu cuerpo acelera el proceso de despigmentación del pelo. Hagan esto en casa solos. Amablemente, uno le dice proceso de despigmentación del pelo, pero en realidad estás quemándolo al pelo. Claro. Estás poniéndole ácido y te derrite y es normal que te duele y te arda la cabeza. ¿Por qué normalizamos esas cosas? Porque son normales, boluda, para ti. Antes, 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 antes. No, pero antiguamente, antiguamente los amigos aborígenes se agujereaban con cachos de puntas de piedra y se le ponían alo, boluda. Y sí, el autoflagelamiento humano viene de siglos antiquísimos antes de Cristo. Ahora, qué confianza, eh. ¿Qué? Qué confianza. No quería pagar una pelotera, boludo. No, tenía, tenía otras opciones, la verdad tenía otras opciones, pero preferí por esta porque, nada, bueno. Mi amigo es influencer, viste y hacemos publicidad para su emprendimiento. Y empezar a tener visibilidad. ¿Tenés que te hagan un corte después? ¿Un corte cheto? ¿Bien de youtuber? No, es que ahí paso, mira. No tenés herramientas, no tenés experiencia. ¿Tengo un corte tipo onda Jimmy Neutrón? No, sí, mi amor, sí, claro. Me encanta. Por ahora estamos con el color. Creo que está tirando al verde. No puede ser, es imposible. O le escupió un garzo o no. A mí, bien. ¿Le puede tirar al verde? No, imposible. ¿Cómo se le puede poner verdoso? Sí, obvio. Si lo tenés rubio y te metes a la pileta o algo, se te pone verde el pene. ¡El pene! ¡El pene! La pichu se fue y ahora para Barrago. La cabecita, que ya tengo aplicada, toda la pintura, toda la cosa. ¿Qué onda? ¿No quedó? No. Me parece que en la raíz te... No sé, no sé. Pará, pará que te enjuago todo. ¡Ay! ¿Tengo una para atrás? Pensé que esto... ¡Au! Es un video que ha aparatado en la vida. Y que el día de mañana va a decirte. ¿Recordás cuando te pinté el cielo? Por ahí está. Yo no sé, la verdad. Nunca vi un gris como es mojado, ¿entendés? Claro. No me voy a mirar, eh. No me estoy mirando. Siéntate. A ver. Yo me lo veo muy distinto a... Está como más apagadito nada más. ¿No? Claro. Está como antes, pero más copado, me parece. No lo veo gris. No. Yo no lo veo gris. Yo tampoco lo veo gris. A ver. ¿Ustedes como lo ven? A ver. Yo no lo veo gris. Esa es luz blanca. Esa es luz blanca. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle esta protección. Vamos a hacer una crema de enjuague para el pelo. O sea, si bien el color no es el que yo pensé que me iba a quedar. Nada. Ya fue, vamos a poner esta cremita de mierda. Mierda, esta pasta. Mirá que esta pasta lograda. Me dijeron que me la ponga. Y que me la deje como unos, no sé, quince minutos. Guau. Miren. Esto es muy loco. Esto es muy loco. Esto es muy loco. Esto es muy piola, eh. ¿Qué onda? ¿Qué guacho? ¿Qué? Ahora vamos a esperar un poquito para que haga efecto la crema. Bueno. Y ahora sí, amigas, amigos. Ya me hice el baño de crema. Me sequé el pelo con el secador. Este es el color definitivo. Así quedó la tenida de mi amiga María Agustina. Bueno. A mí, mirá. Sinceramente. Sinceramente. A mí. Me gusta como quedó. O sea, por ahí, bueno. Ahora hay que peinar un toque. A ver cómo queda. Me gustó. Yo compré color gris. La verdad que no les recomiendo la pintura que compré. Que no sé si se vio en alguna de las fotos. Que no se la compren. Porque gris no me lo dejó. Y si ustedes pueden ver el video, hicimos todos los pasos como corresponden, ¿ves? O sea, estoy bien decolorado. Pero bueno, gris no me quedó. Me quedó este rubio. Creo que es un Super Saiyan Fase 2. Porque la Fase 1 es como más amarillenda. La Fase 2 es más así. Pero no me desagrada. Así que diganme ustedes, chicos. ¿Alguna vez se decoloraron la cabeza? ¿Alguna vez se pintaron el pelo de algún color? ¿No? ¿Sí? ¿Quieren hacerlo? Pueden seguir este tutorial de cómo tenirse el pelo. O pueden probar con un tutorial y decirme cómo les queda. Así que bueno. Amigas, amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Gracias!